qué tal otra vez hagamos al último de este pack le hicimos a van el maestro de este fly fly leona la princesa pop la guerrera ya sigamos haciéndonos ahora el último de estos personajes no sé cómo llegará nunca deje de luchar buscando siempre la paz y sus sueños un día logrará realizar por el cielo y el mar tu poder reinará pero ser como tú corre 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 no te dejes vencer jamás valiente no te, pa